Por la fe yo he conocido, de su gracia pude recibir Su presencia inundó mis ojos sin luz, ya no quiero más vivir sin él Es la fuente que emana vida, de esas aguas he bebido yo Y sanaron toda mi alma, heridas sin paz, como Cristo no hay nadie igual Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él Es el principio y el fin de esta vida Todo este mundo Él lo creó Vive y reina por todos los siglos, mi Dios es el Cristo y el vencedor En mi corazón tan pequeñito, hoy habita con su gran poder Me ha colmado de sus bendiciones, mi Dios, como Cristo no hay nadie igual Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de su presencia, yo quiero más y más de Él Yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él Yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Él